¿Cuáles son las series históricas de la universidad? En líneas generales, si uno toma las series históricas de la universidad, se mantienen la cantidad de alumnos con una variación año a año de aproximadamente más o menos el 3%. En este año y el año anterior, lo que se evidencia es un muy tenue, pero importante, incremento de la matrícula. O sea, el año pasado tenemos más alumnos que el anteaño, este año tenemos más alumnos que el año pasado. La matrícula femenina es claramente mayoritaria. Esto habla de un reposicionamiento del rol de la mujer en la sociedad. Claramente los mejores promedios de nuestra universidad en los últimos años han mostrado que la mujer ocupa un lugar relevante en ese sentido y obtiene los mejores promedios. Hay una franja de edad alrededor de los 30 a 35 años en donde se incrementa una inscripción de alumnos de esa franja de edad que es interesante observarlo porque esto implica que hay jóvenes de esa edad, adultos jóvenes, que se acercan a la universidad, algunos de ellos por primera vez y otros retoman sus estudios luego de algún tiempo de haberse alejado. Esto es una característica en general de todas las universidades nacionales argentinas, pero la nuestra en particular tiene una política interesante en la internacionalización a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales que de alguna manera instala a la universidad en el contexto, sobre todo latinoamericano y progresivamente capturamos matrícula de América Latina, tanto en el grado como en el posgrado. En el posgrado es importante la cantidad de estudiantes extranjeros que hay. Hay jóvenes que vienen a nuestra universidad porque nuestra universidad, en cumplimiento del mandato constitucional está abierta a todos los habitantes del mundo que quieran habitar el pueblo, el suelo argentino.